Hola, ¿cómo les va? Soy Liliana Racauchi, estoy acá de nuevo con ustedes para contarles esta vez de la quinoa. Miren, este plato que hemos preparado es un risotto de quinoa con verduras. La quinoa es un cereal propio del altiplano de las zonas de Perú y Bolivia, pero se consigue hoy en la Argentina y en muchos lugares del mundo es fácil de conseguir. Tiene muchas propiedades, tiene un nivel de proteína bastante importante, por lo cual para las personas que son vegetarianas o que comen poca proteína animal, está bueno que la consuman una o dos veces por semana, no mucho más porque es fuerte para digerir, el hígado se carga también si se come demasiada quinoa. Ustedes recuerden que aquellos alimentos que tienen mucha potencia también son más difíciles de digerir, o sea, incorporo nutrientes, pero después, no sé si los dijeron bien, si me excedo en ese consumo. Por ejemplo, la quinoa tiene muchos fitoestrógenos. Recuerden, los fitoestrógenos ayudan a eliminar los estrógenos artificiales del cuerpo que se ingieren de las proteínas animales, por ejemplo, del pollo, de las carnes, del cordero, de los lácteos, de los huevos, más allá de que sean de procedencia orgánica, tienen un nivel de estrógenos importante, todo derivado animal y todo producto animal. La quinoa, como así otros alimentos más que tienen fitoestrógenos, ayudan a eliminar esos desechos tóxicos que vienen de agregados de hormonas y también los propios de los productos animales. Entonces, está bueno consumir quinoa. En invierno, la mejor opción es en un risotto con verduras dulces o también en una sopa. Digo con verduras dulces porque tiene un sabor medio amargo. Entonces, hay que lavarlo mucho, siete u ocho veces para sacarles las saponinas, que son unas sustancias que le dan cierto amargor. Y las verduras dulces compensan ese sabor amargo que tiene. Y, por otro lado, tiene mucha vitamina B. La vitamina B, también, para las personas que no consumen tanta proteína animal, es muy importante de consumir porque regula el funcionamiento del sistema nervioso. La quinoa es un antidepresivo por excelencia porque también contiene mucha serotonina, que es, digamos, lo que le falta a la gente que tiene depresión. No serotonina en sí, sino triptofano, que es el precursor de la serotonina. Entonces, vitamina B regula el funcionamiento del sistema nervioso. Fitoestrógenos para regular nuestra parte hormonal. Proteína para balear un poco la deficiencia de proteína cuando no se come demasiada proteína animal. Muchas propiedades. Recuerden, en verano cómanlo en tipo ensalada. Y en invierno, así como bien en un risotto o en una sopa. Bueno, la quinoa, así que buen provecho. Este va a ser mi almuerzo de hoy. Gracias.